a la vaca la vaca y media carrera se hizo un despinche vea a la vaca más bien la vaca siguiendo el pelotón para que lo que era de la vaca de la vaca van a pegar o más de la vaca va a 50 kilómetros por hora más y verá lo que era Uy vea allá va la vaca ya se canso ya se canso